En este vídeo vengo a hablaros de cómo es posible que la leche sin lactosa pueda generar una intolerancia a la lactosa en aquellas personas que hasta la fecha no la padecían. Y es que os tengo que decir que muchos productos que se dan para determinadas dolencias, como puede ser la intolerancia a la lactosa, si eres un individuo sano, va a provocarte muy posiblemente el efecto contrario. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo lo explico. Mirad, seguramente todos conocéis a alguien que tenga intolerancia a la lactosa. Son estas personas que cuando ingieren algún producto lácteo, algún producto con lactosa, pues manifiestan dolor abdominal, hinchazón, incluso procesos diarreicos, es decir, en definitiva, pasan un mal día. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da este problema? Pues porque el organismo de estas personas carecen de una enzima denominada lactasa, una enzima que se produce en la pared del intestino y que favorece, que facilita la absorción de la lactosa, la digestión mejor que la absorción. Es decir, que la lactosa se rompa y se pueda absorber más fácilmente. ¿Qué es la lactosa? Me os preguntaréis ahora. Pues muy sencillo, la lactosa no es más que un disacárido. Es decir, es un azúcar complejo formado por dos azúcares simples. Uno, la glucosa y otro, la galactosa. Pero cuando están unidos formando este azúcar más complejo, puede generar en ciertas personas un problema de intolerancia al carecer de la enzima lactasa. Analicemos ahora qué son los productos sin lactosa. Que veréis que en todos los supermercados están llenos, abarrotados de productos sin lactosa. Y claro, la tendencia natural de muchas personas es decir, oye, pues si no lleva lactosa, a mí me va a sentar mejor también. Me voy a sentir mejor, esto va a ser más saludable, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, ¿cómo vas a ver? Mirad, los productos sin lactosa no es que se les quite la lactosa. No llevan lactosa, pero no porque hayan sido sometidos a un proceso de separación de la lactosa del producto lácteo en concreto. Ya sea un yogur, ya sea un lácteo líquido, etcétera. Sino que son productos a los cuales se les añade de manera artificial el enzima lactasa. Es decir, son productos que vienen de la leche, ya sea una leche entera, una leche semidesnatada, etcétera. O un yogur, el yogur que queráis. Y a esto se le añade enzima lactasa. Y al añadirse la enzima lactasa, la lactosa que está en esos productos se rompe en dos moléculas. Por un lado, la glucosa y por otro lado, la galactosa. De hecho, si probáis accidentalmente o lo habéis probado alguna vez algún producto sin lactosa, notaréis que son extremadamente dulces. Que tienen un sabor incluso empalagoso. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que esto sea tan dulce? Pues eso son tan dulces porque tienen mucha más glucosa libre. Es decir, glucosa que no está formando parte de una molécula más compleja como es la lactosa. Y en nuestras papilas gustativas notamos ese sabor que a veces, oye, si no te gusta mucho el dulce, como es mi caso, pues puede ser incluso hasta un poquito desagradable. Esto, que os digo, es genial para cualquier persona con intolerancia a la lactosa. Porque ingiere por un lado la glucosa, por otro lado la galactosa y no genera ningún problema, como os decía anteriormente, ni de diarrea, ni de hinchazón abdominal, ni dolor en el estómago, etcétera, etcétera. Pero, pero, y aquí viene el kit de la cuestión. Si tú eres una persona que no tiene esta intolerancia a la lactosa, que tu intestino produce de forma habitual lactosa, si empiezas a ingerir de forma continuada, porque lo tomes una o dos veces, o tres, o cuatro, o seis, no va a pasar nada. Pero si tú dices, oye, voy a tomar leche sin lactosa, que esto me va a ir bien. Si de forma continuada, como te digo, tomas productos sin lactosa, es decir, productos a los cuales en su composición llevan mucha lactasa, tu intestino dejará de producir lactasa. ¿Me entendéis el razonamiento? Entonces, tomas un producto sin lactosa, es decir, un producto al cual se le añade artificialmente el enzima lactasa, por lo tanto, el organismo que no es tonto dice, oye, ¿para qué voy a producir yo la lactasa si me la dan gratis? Y entonces, a base de no producir y de no producir, generas de forma artificial un déficit en tu organismo de producción de esta enzima. Y por lo tanto, a corto o medio plazo, estás produciéndote a ti mismo una intolerancia, porque ya no vas a producir esta enzima. Y llegará un buen día que te irás a tomar un queso semicurado o un queso fresco con altos niveles de lactosa y tu organismo pues empezarás a sentirte mal. No es porque hayas sido intolerante a la lactosa, sino porque te has autoprovocado esta intolerancia, que puede ser transitoria, pero que, ya te digo, que si de forma continuada ingieres productos sin lactosa, es decir, productos a los cuales se le añade mucha lactasa, tú también acabarás siendo intolerante posiblemente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.